Yo, que pasa chavales, hoy estoy con una partidica bien sexy Que salió jugando con Tear Esta vez duoku con TheZony Y nada, espero que os guste el vídeo Y nos vemos en la próxima, adiós Hit on Minion Your middle tower is under attack Retreat Be careful Your middle tower is under attack Another health in hand Es Joe Wallen, muchas gracias más por los cuadros Y sí, aquí sí se usa la SPL Está bien Yo, Motik, muchas gracias hermano por esos 27 Mejor aquí en el día de ir a esta ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Dios, man? ¿Tiene que jugarla solo? No sé, hay varios Arturo es pretty fan Tyr también, Hércules también Bueno, Hércules no es la solo, pero No, Cthulhu no es gracioso No mientas Tsukuyomi No sé, a mí lo que me divierten son Tira Arturo Tira Arturo, Hércules, lo que me divierten Cthulhu también Tivo Anju o Anju que le den por culo El Girga también está fan Pero es una mierda Ahora, no No sé Te puedes abusar mucho ¿Qué coño? ¿Qué coño? El compa ha paniqueado Que flipas, eh No puede paniquear contra Julio, brother O sea, no No Error Error, hermano Ven, gracias Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 a pasar mi cabra en el 2 con el chintian mi build va a ser genjis un relic y voy a vender el bluestone por witchlight es tu ratón, no sé, no sé que ha pasado hermano tu equipo destruyó el給engine vamos al Ok ¡Gírate, gírate! ¡Nasty! Demasiado nasty, tío Demasiado nasty, loco Ese, ese Ahí, ahí Usando el clean as fuck Usando el clean as fuck Me gusta, me gusta Esto te lo robo por gilipollas O sea, no ha sido tan clean como podría haber sido Pero ha sido una play muy nasty La vamos a dejar ahí La vamos a dejar ahí Tengo una manía de poner el war ese ahí En todas las putas rankers que juego En la SPL no En plan, sí, pero no Porque la SPL es diferente a las rankers Pero una puta partida Que voy a ganar yo solo con tier Porque cuando yo pongo un war ahí abajo De mierda No sé si es para nada ¿Sabes? No sé si es para nada ¡Suscríbete! 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 ¡Quítate, Illo! Confío en que lo mata a este Menos mal El puto Cerberus Este me lleva haciendo Bodyblock toda la puta partida ¡Illo! ¡Y sigue! ¡Te quieres quitar! ¡Joder, loco! ¡Qué pesado! Todo el puto rato Bodyblockándome se nota en la puta cámara ¡Illo! ¡Me está haciendo Bodyblock todo el rato! ¡No me puedo mover! ¡Y como yo quiero, Illo! ¡Te quieres quitar! ¡Puto beso, tío! ¡Que ocupa mucho sitio, loco! ¡Joder, loco! ¡Qué coñazo, tío! ¡Vaya pavo, Illo! ¡Vaya pavo! ¡Quítate! ¡Puto jamás! ¡Che! ¡zas maneras de marido! ¡Esto! Que pena la troleada de los Hadders Que no deberían haber troleado No sé qué quiere que os vine, brother Porque se vende Blue Zone Porque me siento mucho más útil con esta build Nice, espectacular el daño Enemies incoming Be careful, right Be careful, right ¡Suscríbete al canal! 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 Buf Al frente Haciendo work Subtitulado por Jnkoil